Hoy nos encontramos aquí en la Plaza de la Paz, un lugar emblemático de la ciudad, apoyando el tercer día consecutivo de la estrategia Ruta de la Seguridad Vial. Invitamos a todos los motociclistas de Barranquilla para que se sumen a estas jornadas pedagógicas lideradas por la Agencia de Seguridad Vial con el propósito de fomentar la responsabilidad en las vías y evitar que se sigan reportando víctimas fatales por accidentes de tránsito. Seguimos trabajando de la mano de nuestro alcalde Jaime Pumarejo para proteger la vida de cada uno de los actores viales e inculcar las buenas prácticas de conducción. Ya saben, la invitación es para que nos acompañen el día de hoy y de mañana, desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, aquí en la Plaza de la Paz. Recuerden que salvar vidas es nuestra misión.